Y el problema es que como no hay un feedback, sabes, pues ellos no se enterarán, verán que es algo normal y a tomar por culo. De hecho, al final los jugadores aprenden a jugar con esas cosas. Uy, perdón. Coño, la cazadora con la skin. Oye, últimamente hay muchas cazadoras con esa skin, ¿no? Últimamente creo que todas las que escucho llevan esa skin, tío. La han puesto... La han puesto... Ciclo, eh, pobrecita. La han puesto de oferta o algo, gente. Porque todas las... O es que tiene algún bug o algo. A ver, yo creo que esta skin como que se escucha peor, ¿no? En el juego de survival. He jugado, ¿eh? El otro día me tocaron cinco cazadoras. Qué pereza. Sí, la verdad que jugar contra cazadora es doloroso, ¿eh? Bueno, mira el otro. Ya se está suicidando. Primera partida de hoy. La great experience del solo queue. Pero bueno, lo que hay. ¿Qué le voy a decir al chaval? Se ha entrado a FK, hijo de puta. Lo único, lo vamos a rescatar, por supuesto, claro. No sé si se va a quedar aquí en la partida por mis santos cojones. Qué rico huele, ¿eh? Dale, 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 dale. Aquí te quedas tú, ¿eh, guarro? ¿Qué? ¿Te quieres suicidar, hijo de puta? Ahora tira el cable, ¿eh? Ahora tira el cable, cerdo. ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡La mi mierda! Ven aquí, ¿eh? Te vas a suicidar, tú, mis santos cojones. Estoy teniendo seguir por la partida, desgraciado. Toma el ritual. ¡No! ¡A por ella! ¡A por ella, tigre! ¡Mátala a esto y a la otra! ¡No, a la Chloe, no! ¡A ella, güey! ¡A Chloe, no! ¡A la otra! ¡Está allí, está allí! ¡Está allí, está allí! ¡No, ven conmigo! ¡No, ven conmigo! ¡No, perro, amigo! Me quedas con tu puta madre, ¿eh? ¡Coño! Espérate, que tengo la voz de esta del infierno. ¿Qué haces? ¡A mí no me tires hachas, eh! ¡A mí no me tires hachas, que te la meto por el culo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hija de puta! ¡Tú hija de puta! ¡Uy, pues repara! Mira. Nos levantamos la partida entre los dos. ¡Ja, ja, ja! ¡No estoy seco! ¡Hombre! Lo que no voy a dejar es que el otro se vaya de la partida de rositas, ¿eh? Eso está claro. Eso está claro, clarinete, tú. ¡Coma! ¡Para me toma, niño! Ha pegado a la del gancho, ¿no? ¡Venga, yo te saco, Claudette! ¡Tín, Claudette! ¡Tín, Claudette! La otra que se pudra en el suelo. La otra mierda pa' ti. Toma, 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 toma! ¡Papa, pa, pa, pa! ¡Papa, pa, pa, pa! ¡Papa, pa, 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 pa! Bueno, venga, yo te lo tiro Para que no se muera en el suelo Se la lleva en el hombro, tú Secuestro de partida ¡No, ahí, ahí! ¡Hijo de puta! ¡A mí no me pegue! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ah, que ha pegado la medio! ¡Ha fallado la hacha! ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado con el pedrolo, eh Nada, nada, locos Me la llevé en el sobaco, tío Me la llevé en el sobaco, güey Mierda, fui yo la hacha Una cuestión, tío La NEA ha entrado en la partida Ah, vale, ha entrado en la partida y se queda despegada, eh ¡Hija de puta! ¡Hija de la gran puta, güey! ¡Te vas a cagar, guarra! ¡Te vas a cagar! Y ahora es como te pillé, como de mierda Te voy a fundir el gancho a hostias ¡Verdad! ¡Mátala! ¡Ataca! ¡Ataca, hantres! ¡No coño a esta! ¡Ataca! ¡Ahí, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Guarra! ¡Toma! ¡Métesela! ¡Métesela! ¡Métesela esta, güey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, hija de puta! ¡Por el culo! ¡Toma! 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 ¡Para que luego digan que es el DVD, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Ah! ¡Esta, esta! ¡Mata a esta! ¡No! ¡Pero a la MEG, no! ¡Que la MEG es buena! ¡Te has confundido! ¡Hantres, señora! ¡Que se ha confundido usted! ¡A por esta! ¡A por esta! ¡A por esa! ¡No, a mí no, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pero, pero yo se ha hecho a mi hermana! ¡Pero, pero yo se ha hecho a mi primo! ¡Pero, pero usted! ¿Usted qué está haciendo, güey? ¡Ahí, ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Déjala ahí! ¡No! 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 ¡Toma! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma! 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 ¡Hija de puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, karma! ¡Guarra! ¡Disfruta de la experiencia, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te vas a asignar tú con mi mierda! ¡Toma! 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 ¡Toma en la cabeza ahí, para que te duela! ¡Toma! ¡Hija de puta! ¡Toma, toma! ¡Ahí te pudras! ¡Vamos, de putos locos! ¡De putos locos! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué se hacha, tío? ¡Jandris! ¿Qué pasa con la VPN, macho? ¡No, no es Zapal, güey! ¡No! ¡Pero no pegues a la MEG! a esa para el gancho gilipollas nada que nos ha salido especialita la hantra de los cojones toma toma dale dale toma toma para que respete pero mátala la hantres tío me quedo en su prima no jantres hija puta te estás confundiendo tú déjame amiga tranquila no pero a mí no la puta madre la puta madre a la tiene atascada y la tiene muy bloqueada guay guay ay sí salió toma hija de la gran puta toma toma dale dale toma voy a romper el control en tu cara toma 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 ay yo me voy que me mata la gantre dónde está el otro reparando está aquí no no es el que han hecho vaya control vaya control nunca mejor dicho estamos teniendo en esta partida claro tío pues yo que sé si es un cabrón el hijo puta porque se quiere suicidar pues se queda en la partida a tomar por culo no polla te vas a suicidar tú la partida está antes de juego de jugarla uy uy la hantres que está ahí aquí no está buscando ha tirado un hacha hay alguien allí esto no tengo que buscar a la clodeta a ver si me puedo curar con ella estarán en caso de chapa probablemente a lo mejor que tengan motor seguro ¿no? ah está la mech thomas ahí escondida tú y si están reparando aquí mira al final la pedorra está reparando ¿sabes? la pedorra está reparando cabrón surrealista este el cagón de risa es una expresión de España no de España no es de Latinoamérica seguramente tiene más pinta de lata aquí sería como me cago de la risa tío me estoy cagando de risa es un poquito diferente vi una oferta de canjear una tula en stream llegué a tiempo sé, sí, siempre tengo una reservada para ti nos tocamos, Glau tengo miedo vale, lleva a los dos cuelgers de todos ya, ¿eh? el siguiente ya muerde oh, pero guacho guacho, guacho ahí, vaya toma ese muerto ya, ¿eh? no, no, no tú, pórtate bien ¿dónde está la otra, tío? que está la... ah, está allí vale, esa se muere, ¿no? esa la mata ya tú, nos tenemos que curar, corre me espabila que se nos termina la partida que ya se ha cansado la hantry hostia perdóneme, me tomas hostia no no me la mete no me lo puedo creer, tío ese hacha que ha pasado ahí, cabrón la textura de la estructura se la ha pasado con el forro de los huevos me gilipollas, yo también fallo en el kill check, tío ¡no! podríamos haber aguantado mucho más si no fuese más allá de ese kill check de mierda tú imagínate tú imagínate el nivel de la hantry que era, ¿eh? o sea, que no ha pegado ni un hacha la cabrona imagínate el nivel que la otra se suicidó nada más a empezar, ¿sabes? la nea, tío suicide at first book es que claro, yo no a ese tío lo único que puedo hacer es reportarle, claro por pintamona, ¿no? es que no tiene otra explicación, cabrón no 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 Gracias.